Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Aurora Salame, agradezco su presencia esta tarde a nombre del Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Montesinaí, así como de las presidentas Vicky Michan y Dina Saga. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una plática muy interesante, la violencia de género y su expresión en el arte, un tema muy fuerte y actual desgraciadamente. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Elvira Esmeque, a quien conozco personalmente desde hace muchos años, así como su gran trayectoria, una mujer muy joven, muy tenaz y apasionada por lo que emprende. Elvira, agradecemos tu participación el día de hoy por compartirnos tus conocimientos sobre el tema y lo que te motiva a expresarlo en el arte. Al final de la plática, Elvira contestará las preguntas que gustan hacer en el chat. Me voy a permitir dar una semblanza de Elvira como una introducción para poder entender lo que Elvira plasma y comunica en sus obras. La manera como transmite al espectador sentimientos muy fuertes. Elvira Esmeque nació en México en 1978. Es un artista que tuvo su formación como fotógrafa e historiadora del arte. Actualmente es un artista multidisciplinaria que explora la escultura, la pintura, el dibujo, la instalación, la fotografía, el video y el arte objeto. Sus materiales son objetos domésticos de uso cotidiano, así como materiales de recuperación, como son las hojas del árbol y piedras. También utiliza objetos delicados como el encaje y los combina con materiales que son esencialmente utilizados por los varones, creando una tensión entre estos y una función armoniosa. Permítanme un momentito. La ruta crítica de la obra de Esmeque se articula desde la filosofía feminista, principalmente de Simone de Beauvoir y Helen Sixus. Y la problemática de género planteada por Judith Butler. Asimismo, tiene acercamiento a la literatura, el uso del lenguaje y la escritura. Su obra también tiene un aspecto ecológico, de respeto a la naturaleza e inclinada a la filosofía del antropoceno, que busca equidad entre todos los seres, logrando un total equilibrio. Esmeque hace un análisis de lo que es ser mujer en la era contemporánea, retomando ideologías y quehaceres impuestas a la mujer a través de la historia, retomándonos desde el gozo de ser mujer. La otra cara de su obra se basa en la problemática del feminicidio y el sufrimiento de la mujer dentro de una sociedad falocéntrica. Busca hacer una conciencia sobre esta problemática aún vigente en nuestras sociedades contemporáneas. Por otro lado, su obra es performativa, hace largas caminatas y recolecta objetos que haya, los cuales utiliza como punto de partida para la creación de nuevas piezas. Utiliza su cuerpo como forma, utiliza su propia vida para contar una historia y presta especial atención a lo que ella llama el accidente, el cual es el resultado incontrolable que resulta a partir de una acción. Ha participado en muchas exposiciones nacionales e internacionales de manera individual y grupal desde el 2005 al 2020, mencionando entre ellas en el 2019, I am now naked, y en el 2020, MIA Anywhere en el MIA Anywhere Museum. Elvira, estamos listos para escucharte. Bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Auro. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos por aquí. Para los que no me conocen, soy Elvira Esmeque. Auro ya dio una muy buena introducción, pero de todas maneras quiero platicarles un poco de mi trayectoria y cómo es que llegué a este tema tan delicado. Yo empecé haciendo fotografía hace 21 años y mi formación fue en blanco y negro, cuarto oscuro. Todavía me tocó esa parte muy romántica y muy mágica de la fotografía. Y estuve haciendo exclusivamente foto por 16 años. Hace cinco años empecé a trabajar con hojas de árbol. Como dijo Auro, yo hago largas caminatas en varios puntos de la Ciudad de México para recoger hojas que caen de los árboles o piedras, que son dos de los objetos con los que trabajo esencialmente. Y para esta ocasión yo empecé a recoger hojas que caen de los árboles porque me llamaba mucho la atención, los colores y sus cambios. Y me pareció perfecto, pues, detener este momento y dejar de que fuera efímero y mantenerlo en una fotografía. Entonces, en 2015 hice una exposición de todas estas hojas en las que las fui abstrayendo cada vez más, tratándolas como si fueran no una fotografía, sino un retrato, tratando a cada hoja como si fuera un cuerpo o como si fuera una piel. Entonces, yo ya tenía tiempo y de experiencia trabajando con las hojas. Y cuando estaba preparando justamente esta exposición, llegó a mis manos una nota en el periódico que decía que en Estado de México era el estado donde mayor número de mujeres moría y desaparecía cada día a causa de feminicidio. Esta nota me alarmó profundamente porque yo creía que esta problemática había sido una que había sucedido en Ciudad Juárez a finales de la década de los 80 y principios de los 90 y que había terminado ahí. Lamentablemente, esto era un error. Es una problemática que no nada más estuvo vigente hasta 2015, que fue cuando empecé mi investigación, sino que es una problemática que se ha ido agravando hasta hoy 2020. Cuando yo empecé esta investigación, en 2015, como les menciono, eran siete las mujeres las que desaparecían cada día en toda la República Mexicana. Hoy son diez. Entonces, lejos de que esta problemática vaya disminuyendo o que hayamos hecho una conciencia o que se haya atacado esta problemática, se ha ido agravando con el paso del tiempo. Uno de mis temas que voy a agarrar hoy es la violencia de la mujer, la violencia de género. Y la violencia de género, así le llamamos a la violencia hacia la mujer. Y el feminicidio es llegar a la violencia extrema hacia la mujer hasta matarla. Esto ha sido una problemática en México porque, aparte ha sido cultural, también hay una impunidad hacia esto. Entonces, el feminicidio comenzó, sí, a finales de los 80 en Ciudad Juárez por una razón muy particular. Y es importante citar este contexto. En Ciudad Juárez, que colinda con Estados Unidos, es justamente la zona fronteriza entre Chihuahua y Estados Unidos, empezaron a abrir muchísimas maquiladoras. Y entonces ya no había mano de obra suficiente de los hombres para que llegaran a ellas. Y es en este entonces, en esta etapa de la historia de México, que la mujer sale a trabajar de su casa, pero no como los trabajos que antes hacían, que era lo típico de maestra, enfermera, secretaria, sino que ya sale a tener un trabajo un poco más formal o un trabajo en donde sí realmente estaba haciendo un trabajo que también hacía los hombres. Y para llegar a las maquiladoras, las mujeres tenían que entrar muy temprano y salían muy temprano, a tempranas horas de la madrugada de su casa, cuando aún era de noche. Entonces ya salen y tienen que atravesar los famosos campos algodoneros para llegar a las maquiladoras. Y esto las vuelve muy vulnerables. Una de las feministas que yo sigo, que es Simone de Beauvoir, que es la autora del Segundo Sexo, que es un libro que les recomiendo a todos porque ella hace un análisis biológico, antropológico e histórico de qué es la mujer. Ella dice que cuando la mujer se vuelve autónoma e independiente, esto quiere decir que la mujer tiene suficiente dinero como para ya no estar esperando a que su esposo le dé. Esto puede simbolizar una amenaza para el hombre. Y fue justamente esto lo que pasó en Ciudad Juárez. Cuando las mujeres empiezan a ganar dinero, ellas ya no tendrían por qué estar aguantando la violencia doméstica, porque sí ya había violencia doméstica, pero estaban sometidas al hombre. Entonces el hombre empieza a darse cuenta que cuando una mujer tiene dinero, lo puede dejar, ellos se asustan y empiezan a matar a las mujeres. Cuando empiezan a matar a las mujeres en campos algodoneros, es horrible lo que voy a decir, pero era casi casi como un deporte. Se iban varios hombres a estos campos con rifles y con pistolas, con armas de fuego, y las mataban tal cual, como si fueran a cazar. Entonces empieza uno, dos, tres y decenas de muertas y no pasa nada. El Estado no hace nada, el gobierno no hace nada, la policía no hace nada. Entonces se empieza a ver una impunidad y se empieza a hacer una normalización. Una normalización es cuando algo que es muy grave lo empezamos a ver como normal. Se dice que en esa época de la historia, Ciudad Juárez era el peor sitio de todo el mundo donde una mujer podía vivir, porque estaba en un riesgo continuo. Entonces, bueno, pues salen ellas y esta problemática no se queda en Ciudad Juárez. Esta problemática se empieza a extender a varios puntos de la República Mexicana. En la década de los 90 y a principios de los 2000, Estado de México le pega durísimo a esta problemática. Y bueno, uno de los estados que yo más he estudiado es Estado de México, justamente por esto. De hecho, hasta la fecha, Estado de México es donde mayor número de mujeres desaparecen. Y esta, cuando empezó en Ciudad Juárez era como una amenaza a la mujer. Pero hoy en día, matar a la mujer ya se ha vuelto como lo más normal. Y aquí en Estado de México, como les comenté, perdón por esto, pero en Ciudad Juárez era matarlas con armas de fuego. Y esto también se vio en varias partes de la República Mexicana. Pero en Estado de México pasa algo muy particular, que las mujeres son asesinadas con las manos. Son estranguladas y son asfixiadas. Esto es algo que se ve muy aquí en el Estado de México y es algo que es completamente cultural. El feminicidio es matar a una mujer por su condición de ser mujer. Y hay un odio hacia ella. Y este odio se refleja en la violencia que ejerce el asesino en el cuerpo de esta mujer antes de asesinarla. Entonces, algo muy típico de un cuerpo que es encontrado a causa de feminicidio es de que es un cuerpo mutilado, que es un cuerpo lacerado, que fue violentado, que fue violado, que lo mataron y que fue desechado. Decir desechado es algo muy grave porque en todos estos estudios feministas que he hecho me he preguntado cómo es posible que un cuerpo se haya llegado a un estado demeritado a ser un objeto. Y la mujer hoy día es un objeto, no nada más un objeto que se usa al antojo de cualquiera, sino que también se desechó. Esto es muy grave y esto es cultural. Y es ahí donde nosotros, en la educación, tenemos que empezar a hacer como esos cambios porque gracias a esto es que esta problemática que tenemos se ha ido cada vez agravando. Entonces, vamos a empezar con la presentación que les traje el día de hoy. Este video es la primer pieza que hice de feminicidio. Auro platicó ahora que dio mi introducción. Después de que yo hice la fotografía y me enteré de todo esto, yo dije yo tengo que hacer algo con este tema de feminicidio, yo lo tengo que mostrar y tenemos que denunciar esto que está sucediendo. Entonces, yo ya no quería utilizar la fotografía porque yo ya no quería algo evidente o burdo, sino quería llegar a esta problemática por la poesía, porque eso es lo que hacemos los artistas. Tenemos que tener esta responsabilidad de mostrar una realidad, pero a partir de la poesía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una época de algo que se llama la pornografía de imagen. Esto es que tenemos imágenes que nos invaden todo el tiempo, en el celular, en las redes sociales, en la televisión, en los espectaculares, en la calle. Y cuando nosotros vemos este tipo de imágenes que son tan burdas y que nos muestran una realidad de una forma tan grotesca y tan real, nosotros como mecanismo de defensa, el cerebro lo bloquea y no queremos llegar hacia él. Entonces, por medio del arte, de la poesía, nosotros podemos mostrar esta realidad, esta problemática al espectador de una forma muy sutil y permitiendo que este espectador llegue a hacer una reflexión. Entonces, yo me alejé de la fotografía y esta primer pieza que les voy a mostrar es un video performance. Un performance es cuando el artista hace como un happening, hace una actividad en tiempo real. Esta vez fue grabado, por eso se llama un video performance. Y cuando uno hace un performance es porque se quiere como someter a eso. Y hay como, uno tiene una idea de lo que va a suceder, pero ya dentro de esto suceden a veces otras cosas. Está titulado Azotes. Yo empecé a trabajar mucho con el lenguaje porque la primer forma de violencia es la violencia verbal. Cuando nos dicen un piropo, cuando nos hablan de cierta forma, esto es violencia. Y tenemos que saberlo y tenemos que atacarlo y tenemos que defendernos. Entonces, como una de mis filósofas de cabecera que se llama Luz Irigaray y también el Enzixú, que son filósofas que hablan sobre el lenguaje porque el lenguaje nunca es nuevo. Cómo tú te hablas y cómo pasa y cómo es que el lenguaje ha ido formando a este mundo que le llamamos el mundo falogocéntrico, el mundo que está hecho a partir del hombre, de la idea de hombre-varón. Entonces, van a ver que en este video yo tengo un montículo de jabones sote y yo voy tomando cada barra de estos y pongo la A y la S para que diga Azotes. La palabra Azotes significa golpear repetidamente sobre la misma superficie. Entonces, en el video que veremos próximamente van a ver la repetición. La repetición de que yo voy tallando cada uno de los jabones sotes, que yo voy formando con él un muro y que yo voy diciendo frases que nos dicen a las mujeres todos los días que es violento. Entonces, voy a empezar con la frase, tenías que ser mujer, que a todas las mujeres de aquí nos las han dicho, aunque sea estacionando el coche. Y las frases se van a ir agravando. Entonces, es un video un poco extenso, es un video de más de ocho minutos. Lo voy a ir cortando un poco. De todas maneras, al final de la sesión les voy a pasar mi página web para que el que le interesa pueda tener acceso a él completo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Ya se está viendo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Alguien me puede dar dedito? Gracias. Sí. Muy bien. Tenías que ser mujer. Tenías que ser mujer. Tenías que ser mujer. Tenías que ser mujer. No sé para qué te tengo. 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 No sé. Vieja Fodona. Vieja Fodona. Vieja Fodona. Vieja Fodona. eres una estúpida eres una estúpida eres una estúpida me das asco eres una inútil eres una eres una buena eres una desgraciada eres una desgraciada eres una cualquiera eres una cualquiera eres una cualquiera mírate das pena mírate das pena mírate das pena mírate das pena te ves más bonita calladita te ves más bonita aquí el que manda soy yo 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 aquí el que manda Desaparecete. Te quiero matar. Desaparecete Desaparecete Y bueno, pues vieron que es un video bastante fuerte, esto que les digo sobre el lenguaje, esto que les digo sobre las frases que son bastante fuertes y cómo se van agravando. Hay frases muy claves, hay frases, bueno, pues en todas, esta voz la hace pedazos a ella, ¿no? Eres una inútil, tú sin mí no vales nada, y entonces ella cada vez se va haciendo más pequeña. Y es que cuando yo me empiezo a desaparecer atrás de estos, de este muro, es realmente la disolución de la mujer. Porque aquí todavía, pues estoy yo completa, que es importante decirles que este video performance, elegí hacerlo en Estado de México, justamente en una zona muy cerca de la Marquesa, que es una zona clave donde han aparecido cientos o miles de cadáveres de mujeres, víctimas de feminicidio, y quise hacer este video performance justamente en este sitio. Entonces elegí esta arquitectura que ha sido inacabada, era una construcción que todavía tenía ahí sus ladrillos, o sabemos que todavía no tiene las ventanas ni nada. Y justamente elegí esto porque la arquitectura, decimos que es una imposición masculina, porque la arquitectura siempre es el hombre hecho para el hombre, diciendo para el varón. Entonces, pero me gustó mucho porque tenía, no sé si pudieron ver en el video cómo el piso era pasto. Es esta naturaleza que sí se está logrando infiltrar en esta arquitectura masculina. Entonces es esto femenino que todo el tiempo está queriendo como romper, y esto femenino que quiere sobrevivir. Y la naturaleza, porque yo siempre hago una analogía entre la naturaleza y la mujer, porque por lo que dijo Aurora, que soy muy ecologista, porque yo estoy buscando un balance. Y el feminismo al que yo sigo es un feminismo que busca la equidad y la igualdad de género. Entonces, por eso decidí en hacerlo en este sitio. Y entonces, cuando yo voy construyendo este muro, yo cada vez me voy desapareciendo más y desapareciendo más. Y hay una frase muy importante que dice, te quiero matar. Porque la mayoría de los feminicidios, primero el hombre, porque la mayoría de los feminicidios lamentablemente está hecho o por la pareja de la mujer o por alguien muy cercano a la mujer. Ya sea una relación amorosa que tiene en el presente, una relación amorosa que tuvo en el pasado, puede ser su esposo. Esto lamentablemente a veces haces hasta su padre o sus hermanos, porque hay casas en donde se ha perdido completamente el respeto a la mujer. Y esto de golpearlas y esto de violentarlas constantemente es normal. Entonces, cuando él, cuando esta voz le avisa, te quiero matar, te quiero matar, sí hay varios casos en el que el feminicidio, primero le avisas a su víctima que la va a matar. Y bueno, pues la última frase es, desaparécete y pues yo ya nunca regreso. Entonces, pues es la desaparición de tantos cuerpos y de tantos miles de mujeres que ha sucedido en la República Mexicana. Esta es una fotografía que hice de uno de los jabones, que elegí también el jabón sote, porque el jabón sote es el jabón más usado en la República Mexicana. ¿Y quién lo usa? Las mujeres. ¿Y para qué lo usamos? Para lavarle la ropa a la familia y a los hombres. Entonces, siempre esta forma de ser pues un ama de hogar que no es remunerado y que no está visto como un trabajo y que siempre está visto como una actividad menor. Y bueno, y también seguí trabajando con las hojas, con las hojas de árbol, cada vez mucho más abstractas. Esta pieza, perdónenme, me lo están viendo en pequeño. Esta pieza que tenemos aquí se llama Terrenos Olvidados. Y justamente decidí hacer esto porque varios cuerpos víctimas de feminicidios son hallados en terrenos baldíos, en construcciones abandonadas, en canales de aguas negras. Entonces, hice una analogía. Ya había yo trabajado con este tipo de hojas. Son hojas que se las va comiendo la plaga y la plaga va haciendo como estos caminos. Entonces, es una analogía entre esta plaga que se está comiendo a la hoja, que se está comiendo a la naturaleza, y cómo el hombre y cómo la impunidad y todo lo que mal funciona en el gobierno ha llegado a ser de la mujer y cómo tantos cuerpos se encuentran en estos terrenos olvidados. Esta pieza que tenemos aquí es un blanco sobre blanco, haciendo una analogía o citando al artista Casimir Malevich. Esta pieza también tiene una historia, y es que había dos niñas de 14 y de 12 años caminando, y las recogieron. Las pesquisas es cuando un feminicida va a recoger a una mujer para hacerle daño, y estas dos niñas que son hermanas las recogen, pero las recoge una pareja que se dedica a vender a mujeres para trata. Entonces, cuando las venden, las niñas logran escuchar cuando están haciendo la negociación entre estas personas que se dedican a la trata y los que la están vendiendo, y le dice, es que me tienes que dar una buena lana porque son vírgenes, y las cambian a cada una por un gramo de cocaína pura. Entonces, estoy haciendo una analogía entre la blancura de la pureza de la cocaína y la pureza de la virginidad. Esta otra serie se titula La búsqueda, y para La búsqueda lo que hice fue, cuando yo empecé a hacer esta investigación sobre feminicidio, no había mucha bibliografía disponible, de hecho me costó muchísimo trabajo encontrar, hay pocos libros, en internet tampoco hay mucha información, pero empecé también a tener un acercamiento con víctimas de violencia de género, también con familiares víctimas de feminicidio, y también hice amistad con varias personas que trabajan de forma independiente para investigar estos casos, que son gente que sí tiene como números muy reales, y es que no se esconde el gobierno. Entonces, una de mis amigas me proporcionó una lista de mujeres que habían desaparecido y que sus familiares habían ido a levantar una denuncia en contra de esta desaparición, y cuando las familias llegan a levantar una denuncia, aquí hay una doble violencia. La primera violencia es la que se les dio a sus hijas o a su familiar, a su mujer que les hace falta, y la otra violencia es cuando llegan a alguna de estas instituciones o a alguno de estos buroes y los tratan de una forma horrible, porque les empiezan a decir que seguramente la niña se fue, se escapó con su novio, que la niña era una cualquiera, que la niña seguramente provocó al agresor porque estaba vestida de minifalda, y 20 mil cosas para justificar. Pero, aparte de lo horrible que es esto, pues les hacen llenar unos formularios que vienen en papel bonde. Y dentro de esos formularios que tienen que llenar, pues están las características de estas personas, en donde dice talla, peso, color de ojos, color de test, color de cabello, cómo iba vestida la víctima, y las familiares pues llenan esto. Lamentablemente el 90% o más de estos formularios es puesto en un folder cerrado y nunca más lo vuelven a abrir, porque son esos que quedan completamente inconclusos e irresueltos. Pero aquí lo que yo hice fue tomar estos datos que me proporcionó esta persona y ponerlos en Google y buscar así tal cual. Busco mujer de 24 años, de test morena, con cabello castaño, ojos cafés, y todas estas especificaciones. Y entonces Google me lanzaba varias imágenes y yo aleatoriamente tenía que elegir una imagen. Así como aleatoriamente muchos de los feminicidas eligen a una mujer, a la primera mujer que se les aparece donde tienen ellos una oportunidad de tomarla para violentarla, así yo fui eligiendo esta imagen. Entonces ya teniendo la imagen, la imprimí, y luego con hojas de papel bond, como las hojas de papel bond que llenaban los formularios, las empecé a intervenir con aceite de cocina, buscando una transparencia, porque lo que yo estoy buscando es realmente la transparencia del gobierno o de las autoridades en cuanto a la búsqueda de estas niñas. Entonces estos nombres, que yo sí tengo los nombres, pero pues por respeto a las víctimas no los puse, pero estas mujeres que nunca van a aparecer están tan disueltas o están aquí detrás de todo esto tan turbio como están detrás de estas hojas. Entonces estas también son parte de esta serie. Esta pieza es una pieza participativa en donde el público participa. No les dije al principio, perdón, pero toda esta obra que les estoy mostrando el día de hoy estuvo expuesta en mi exposición individual en el Museo de Arte de Sonora, en el Musas, en 2017 y 2018. Entonces elegí las imágenes que tengo de esa exposición. Y bueno, pues esta pieza se llama Pop Tears. Y aquí lo que sucedía es de que yo tomé fotos de varios de los cuadros de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein fue un artista del pop art que probablemente muchos de ustedes sepan quién es, es el que hacía como estas imágenes con puntitos. Y también hace estas imágenes de las mujeres en donde la mujer siempre está sufriendo, la mujer está llorando y tiene una burbuja y ella está pensando siempre algo acerca de él, pero en donde siempre lo está justificando. Porque él le habla por teléfono, son como caricaturas, ¿no? Él le habla a ella y le dice que no puede llegar porque está trabajando, pero en realidad él está con otra mujer y ella dice, ay, pobrecito, seguramente está cansado y está trabajando. Entonces, lo que yo aquí le pedí a los visitantes de esta exposición es que agarraran una de estas hojas que todavía no tenía este texto y ellos tenían que ponerlo en la máquina de escribir y poner alguna línea o alguna historia que le habían hecho una frase misógina o machista que le habían hecho a esta persona que le había hecho sentir de menos. Entonces, cuando terminó esta exposición yo tuve más de 1.200 hojas con estas respuestas. Algunas cosas, decían unas cosas horribles. Esta historia, por ejemplo, dice, él era demasiado celoso. En un principio me gustaba, hasta era divertido. Poco a poco sus celos fueron aumentando hasta que se volvió loco, insoportable. Y una de las causas de violencia de género y de feminicidio son los celos. En el que el hombre no puede aceptar que su pareja salga a la calle o que se vista de dicha manera y entonces hay una agresión y hay una violencia y hasta el mismo padre que le dice, eres una cualquiera, ¿cómo puedes salir así de tu casa? Y son como todas estas frases que dicen todo el tiempo. Por ejemplo, hay una que dice, tú eres mía, que es una frase que nunca deberíamos aceptar porque nosotros somos autónomas e independientes y realmente la mujer no es de nadie y el hombre tampoco. Yo viví un infierno a su lado. Y así, y entonces hay como, hay frases bastante graves y es ahí donde también uno se da cuenta de la gravedad de esta problemática. Y bueno, cada vez esta pared se fue llenando de piso a techo y pues como les comento, fueron varios. Ahora, esta pieza que es una instalación, se llama El Lavadero. Este lavadero yo lo extraje de un sitio donde se encontraron dos cuerpos víctimas de feminicidio, también en Estado de México. Y alrededor de este lavadero hay estas hojas, que son hojas de papel bond normal, de papel de arqueña, donde se usa como para pintar. Lo pinté de negro simbolizando la violencia. Y estos son fragmentos de hojas de arqueña intervenidos al lado, simbolizando los cuerpos. Entonces, por medio de estadísticas, yo hice proporcionalmente los 32 estados de la República. Bueno, los 32 estados de la República son cada una de estas hojas y proporcionalmente el número de cuerpos que se había encontrado en el año de 2011. Esta pieza yo la hice por una estadística que me había llegado como muy certera. Y, bueno, pues todas estas... Están llegando por medio de mecates y se van al agujero, a la coladera de este lavadero. ¿Por qué elegí el lavadero? Porque cuando en las colonias de bajos recursos se reúnen las señoras a dicha hora a lavar en patios. Y hay varias señoras. ¿Y qué pasa cuando las mujeres se están lavando? Pues hay chisme. Hay eso... ¿Y qué es el chisme? Hay eso que todo mundo sabe, pero que nadie se atreve a hablar. Y cuando yo hice esta pieza en 2017, bueno, 2016 y la expuse en 2017, nadie hablaba de feminicidio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hasta diciembre del año pasado la palabra feminicidio no se nombraba en la televisión como hasta ahora. Era muy difícil o era muy raro ver la palabra feminicidio en un periódico que no fuese de nota roja. Entonces, era como ese chismorreo porque sí sabíamos que estaba sucediendo esta problemática de feminicidio. Sin embargo, nadie lo destapaba. Y esta instalación se llama 365 hojas, 365 mujeres. Para esta instalación la hice en colaboración con 10 mujeres bordadoras del Estado de México y nos dábamos una vez a la semana y bordábamos. ¿Qué es lo que bordamos? Aquí, como ustedes pueden ver, son hojas de árbol naturales que pasan por un proceso. Este proceso se tarda entre 6 y 8 meses para que la hoja esté lista para recibir el bordado. Es un bordado con hilo de algodón y bordamos 365 nombres de mujeres desaparecidas pues simbolizando los 365 días de cada año en donde no nada más desaparece una mujer por día sino que están desapareciendo ya 10. Y estos nombres quedan como en suspensión. no nada más quedan volando sino suspendidos porque son estos casos que quedan inconclusos y que realmente los familiares de estas víctimas ni siquiera saben qué les sucedió a estas personas ya en los últimos días de sus vidas. Entonces, era una instalación muy grande. Este museo tenía como 5 o 6 metros de altura en esta sala y como pueden ver pues estaba lleno y es una pieza muy poética pero pues cuando te vas enterando de qué sucede es una pieza bastante fuerte. Y esta última pieza es la más reciente es la única pieza que he hecho en 2020 en cuanto a esta temática. como les dije yo estuve trabajando con este tema mucho tiempo fue muy fuerte para mí trabajar con esto leer todo esto y enterarme de todo lo que le han hecho a tantas mujeres hay casos reales escritos en varios libros hay también pues muchas madres que platican de esto y es muy doloroso tuve la oportunidad de acercarme a varias de las madres y es horrible vivimos en un México que está perdiendo a sus hijas y esto es una tragedia entonces cuando decidí trabajar con las hojas de árbol para esto me pareció muy pertinente porque la hoja de árbol es muy delicada como el cuerpo de cualquier humano también mucho más el cuerpo de la mujer entonces cuando tú trabajas con la hoja de árbol la tienes que manipular de una forma tan suave y tan sutil para que puedas trabajar con ella entonces era perfecto el tema que yo estaba abordando con la forma en la que yo estaba trabajando el bordado que para mí sigue vigente en mi obra es importantísimo porque la costura y el bordado son actividades que han sido de las mujeres desde hace siglos o milenios atrás son las mujeres las que han bordado las mujeres las que tienen toda esta parte de la costura entonces yo recojo estas labores que fueron dadas a la mujer desde siglos atrás y las empiezo a resignificar entonces para esta última pieza hay varias de las cosas con las que yo trabajo que es el lenguaje como les digo porque el lenguaje nunca es neutro ya tengo varias de estas series para esta pieza elegí un libro en francés que se llama La educación de una princesa en arte todo lo que elegimos tiene una razón y a nosotras las mujeres nos han querido educar el patriarcado nos ha querido educar el hombre para moldearnos y para someternos entonces este libro que tiene 90 años que dice la educación de una princesa que es en francés y que no lo hablo pero hay palabras que las puedo captar muy bien habla sobre cómo nos debemos de callar cómo nos debemos de comportar cómo siempre una mujer debe de estar sonriendo no importa cuál sea la circunstancia entonces en este momento que estamos viviendo ahora en donde las mujeres son violentadas y son asesinadas yo creo que es muy difícil sonreír fue por eso que elegí este libro este texto para que sea el que reciba las frases estas frases que van a ver aquí están bordadas con hilo de algodón y con aguja entonces no sé si las alcanzan a percibir bien pero no está escrito arriba del libro está bordado arriba del libro entonces es una vez más como haciendo hincapié al lenguaje y a todo esto y el libro el libro la educación y justamente la educación porque yo tengo muy claro que nada más por medio de la educación es que podremos ver un cambio y una mejoría en nuestro país empezando desde nuestras casas empezando desde cómo educamos a los niños y a las niñas que los debemos educar de igual manera entonces y por eso es que soy feminista porque pienso en una igualdad y porque pienso en una equidad y porque pienso que una mujer y un hombre debe tener las mismas oportunidades en esta vida debe tener el mismo respeto y ya no ser el segundo sexo como dijo Simón de Beauvoir cómo es que pasamos en alguna época de la historia a pasar a ser el segundo sexo porque me queda muy claro que en la prehistoria éramos todos iguales todos salíamos de cacería los varones también cuidaban a los niños todos hacíamos las mismas actividades pero también me queda muy claro que en el momento en la historia en que nos volvemos sedentarios y se empieza a ver una repartición de la tierra y esto lo dice Foucault cuando empiezan a repartir las tierras y empieza a ver todavía no había el concepto de propiedad privada pero este pedazo de terreno que es mío la mujer que vive dentro de esta casa también es mía entonces es ahí un corte en la historia se mete a la casa se domestica se guarda ella es la que se dedica a todas estas labores domésticas a lo privado y el hombre es el que está en la esfera pública entonces pues para terminar les muestro esta pieza me gustaría mucho que vayan leyendo pues esto que tiene aquí arriba y por supuesto que también las frases y pues acá vemos la palabra anulación nos eliminan y nos matan entonces pues aquí cierro la presentación nada más les voy a compartir esta última slide por si alguien le quiere tomar un screenshot aquí está la bibliografía que yo utilizo y la bibliografía que les recomiendo a alguien de ustedes si les interesa seguir indagando sobre este tema y también aquí abajo les puse mi página web y mi Instagram por si alguien tiene interés igual de seguir viendo la obra o por si quieren ver el video de Azotes Completo también en mi página web lo pueden encontrar Elvira muchas gracias de verdad que exposición tan interesante tan fuerte es admirable una mujer como tú tan joven y que debería de ser así el esfuerzo porque aquí en los comentarios hay varios comentarios del tema de la fuerza que debes de tener los sentimientos que te deben de hacer sentir al trabajar y al plasmar porque el arte al plasmar este arte el dolor la tristeza el sufrimiento esos sentimientos plasmados en objetos y utilizarlos con objetos orgánicos que es como humanos como si hubieran vivos que realmente llaman mucho la atención es algo que hay muchas felicitaciones para ti y qué es lo que se ha hecho una pregunta con las autoridades porque vemos que cada vez está peor a los que están haciendo todos estos ataques los sacan inmediatamente y los protegen el gobierno día a día estamos viendo aquí mundialmente y está grave y como dijiste no habíamos oído esto hace menos de un año tan fuerte como está ahorita pues que se ha hecho con las autoridades lamentablemente nada lamentablemente las autoridades que deberían de estar a cargo de esto que son la Comisión Nacional de Derechos Humanos varios pues varios organismos varios más bien organizaciones que deberían de estar atacando esta problemática no lo hacen se ha pedido varias veces que que pongan como que protejan a las mujeres esto de México es un lugar peligrosísimo donde vivir las mujeres no pueden caminar solas se dice que el peor lugar donde se puede meter una mujer es en el transporte público porque en el transporte público está esta idea que la mujer se mete y puede ser manoseada puede ser violentada muchas veces es violada dentro de un microbus donde hay mucho más gente muchos de estos feminicidios se dan en microbuses entonces lamentablemente no se ha hecho nada por eso esto de las manifestaciones pacíficas que las feministas están tratando de hacer también tenemos que entender que son gritos son gritos de madres que han dado a sus hijas hay muchas organizaciones de madres que se han reunido justamente porque como ven que las autoridades no hacen nada quieren prevenir por supuesto quieren que no haya impunidad pero van si dicen hasta en la cárcel identifican al agresor más bien al asesino y después lo ven en la calle varias veces ha sucedido porque son muchos los casos que hay el mismo asesino después de que la familia pues fue y lo denunció por matar a una de sus hijas regresa y mata a otro miembro de la familia entonces aquí justamente en el Estado de México que es donde mayor número de feminicidios hay pero también hay un parámetro bastante grande en cuanto a las edades de las mujeres agredidas que viene desde los cero desde los cero años desde meses matan a las bebés hasta mujeres de más de 84 años entonces esto se da aquí en el Estado de México porque cuando había sido la problemática de Ciudad Juárez estaba como muy muy concentrada en una población entre 18 y 34 años pero son organizaciones que se han dedicado como hacer un conciencia en la población para poder detener que no es pero pues así estamos te están felicitando mucho realmente es admirable silencien sus micrófonos por favor queremos Rebeca por favor si pueden silenciar sus micrófonos se los agradecemos quiero agradecer a Elvira su colaboración Elvira no puede no se oye no le escuchamos Elvira no te escuchamos estoy aquí les quería decir que si alguien tiene una duda pueden abrir su micrófono aquí estoy para responder lo que lo que quieran hola Elvira hola Elvira una pregunta corazón tú piensas seguir la misma temática en tu carrera o piensas diversificar o es algo que bueno es un tema que te puede tomar toda la vida para para seguir con eso pero me gustaría saber si piensas seguir con esa temática pues actualmente y desde hace dos años estoy trabajando en otra cosa empecé a buscar lo que yo le digo el grado cero del arte y la no forma entonces empecé a trabajar con otros métodos y desde unos ejercicios como yo les llamo para abordar el arte desde otro lugar pero ahora lo que estoy haciendo es que estoy haciendo obra muy feminista no estoy haciendo obra sobre violencia de género lo que estoy usando ahora es como más material suave y rígido y fusionarlo como fusionando el mundo masculino con el femenino pero en en armonía entonces estoy trabajando con piedras y barro estoy trabajando con cemento y tela haciendo escultura entonces para mí esta influencia de lo feminista pues lo tengo claro que o sea seguiré siendo una artista feminista ya no estoy tan metida en el tema del feminicidio he visto a varias artistas justamente en enero mataron a un artista que hablaba sobre violencia de género y sobre feminicidio y pues aquí no se asusta vemos aquí que nadie aquí nadie puede salir sano y salvo porque aquí no hay nadie que nos invita tenemos que tener mucho cuidado claro que me interesa este tema me gusta mucho compartirlo pero pues ahora la verdad no estoy en tema de feminicidio estoy estoy produciendo otro tipo de obra realmente mira es maravilloso que como artista quieras progresar y cambiar que eso es lo que se hace y lo que de veras reflejas tu creatividad tu forma de ser tu forma de arte que es creativa al hacer al espectador sentir una forma en esta forma de arte tan diferente de verdad te felicito y ojalá hay comentarios que muchas mujeres deberían de verdad y jóvenes como tú tener el valor de investigar y sentir para poder cambiar este mundo que estamos viviendo con tanta violencia y tanta desigualdad a nivel mundial ya hombres mujeres niños y pues en todo el feminicidio de verdad te quiero felicitar y agradecer por esta exposición tenemos una pregunta más de la palabra a Lina Saga gracias espérate creo que Lina Cambi quiere hacer una pregunta yo quería hacer una pregunta Elvira bueno me da mucho gusto haberte escuchado independientemente de toda mi felicitación si me gustaría saber si alguna vez has recibido alguna crítica machista si por tu o por la obra que has expuesto pues fíjate que cuando estuve en Sonora en la pieza que les mostré de la máquina de escribir en donde tú podías dejar tu tu frase misógina que te habían dicho como para hacerte sentir menos me dejaron frases bastante feas entonces si me dijeron que me salga de Sonora que no soy bienvenida si me dijeron que mejor vaya a hacer conciencia a mi casa lo que sucedió en Sonora fue increíble porque si hice conciencia porque me llevaron fui varias veces y me llevaban grupos estudiantiles de preparatoria y de universidades y entonces tratando de explicarle a los chavos y a las chavas cómo funciona y cuál es la problemática y cómo es que podemos nosotros ir arreglando y hacer como este cambio y entonces pues sí me di cuenta que ven el arte como una amenaza lo cual me da mucho gusto porque entonces ven que las mujeres y la gente que vive sometida se le abre los ojos también tuve excelentes comentarios ahí porque no nada más me dejaban su frase misógina sino también me dejaban Elvira gracias porque me hiciste ver tantas cosas o Elvira no me había dado cuenta que cuando alguien me habla así es violencia porque de verdad desde que la violencia verbal no la tomamos en cuenta y la violencia verbal es el primer modo de violencia entonces sí me han hecho no críticas pero me dijeron cosas feas muy feas me piden que vuelvas a poner tu página web por favor Elvira claro que sí Elvira por otro lado te queremos felicitar de verdad una plática impresionante de mucho contenido para que sepamos todos cómo debemos de comportarnos en este mundo que estamos viviendo que tenemos que tener cuidado cuidado con nuestras hijas cuidado cuidado con nuestras nietas cuidado con nosotras mismas y aprender a nosotras mismas a hacer un muégano para que seamos siempre fuertes para que estemos siempre unidas y esto es lo que está haciendo tu arte la unificación de todas las mujeres muchísimas gracias Elvira fue un la verdad un placer una tarde agradabilísima de mucha enseñanza de mucha información y de mucha tarea para que para dejarnos en casa cómo debemos de ayudarnos a nosotras mismas cómo debemos de protegernos a nosotras mismas y hacer una fuerza y una unión si quieres si quieres dejar de compartir tu pantalla para que para que nos vean perdón yo que yo quería hacer un comentario simplemente ayer en la noche viendo las noticias estaba viendo yo una manifestación en Cancún en donde habían matado a una chica y los policías a la hora de que la gente se viene a manifestar empezaron a soltar balazos y la gente decía no se puede que en una manifestación pacífica se haya se empiecen a soltar los balazos o sea en qué mundo estamos viviendo o sea no dejan a la gente ni siquiera manifestarse eso está muy fuerte eso está fuertísimo y el gobierno en el video en que yo digo calladita te ves más más bonita y en la última pieza donde yo bordo nos callan eso es lo que quieren callarnos y mientras estemos calladas va a seguir la impunidad y si vamos a seguir manifestando claro que debe ser de manera pacífica pero también cuando rayan el ángel o cuando tiran algo también tenemos que entender los gritos desesperados de estas madres en donde ya no pueden más porque les platico que si tienen chance lean la bibliografía lean un libro que se llama Las muertas del estado que es lo que sucede antes de la presidencia de Peña Nieto como Peña Nieto fue una de las personas que más se prestó para que sucedan estos feminicidios porque cuando él estaba en campaña él iba y era como un pop star un rock star y se unen abracito por aquí y abracito por allá y todas las mujeres y las mujeres por pensar que es guapo votaron por él pero estas mujeres se acercaban y le decía que estaban matando a sus hijas y Peña Nieto y todos sabían perfectamente bien que estaba pasando y se le pidió una alerta de género una alerta de género es cuando el municipio o el estado hace algo para proteger a las mujeres en donde pone mucho más vigilancia en donde pone a lo mejor transporte especial para las mujeres en donde hace algo obviamente en donde no puede haber impunidad en donde si hay una violación tiene que haber un castigo y ese es el problema aquí que como no hay un castigo como no hay una consecuencia uno puede hacer todo lo que lo que queramos entonces en ese libro de Peña Nieto es durísimo hasta dice lo que le hizo a su exesposa entonces si vivimos en un país en donde el propio presidente es un misógino feminicida ¿qué podemos esperar? claro es cierto Elvira están pidiendo si puedes volver a poner tu página web y una pregunta también ¿cómo transportas tus obras de arte para las exposiciones? ah bueno pues cuando uno transporta arte para alguna exposición se llama embalar se llama embalaje y son unos estuches especiales que se hacen de madera adentro tienen como una espuma en donde la pieza embona y entra perfectamente bien la pieza por ejemplo que les mostré de las hojas de las 365 hojas hechas con con hilo de algodón en México hice la pieza que nos nos tomó a las bordadoras y a mí como 6-7 meses en hacerla pero me llevé las hojas bordadas y ya ahí en Sonora esto se llama una instalación en arte se llama la instalación y la instalación ya se monta dentro del sitio donde vas a exponer entonces si fue una instalación que nos tomó 5-6 días en ponerla fue una instalación que fue un dolor de cabeza porque es hilo por hilo y después se nos enredaban pero para todo lo demás se llama embalaje entonces son unas cajas especiales para que la obra vaya perfectamente bien protegida perfecto muchas felicidades tienes muchas felicitaciones de verdad de la persona yo tengo otra pregunta ahorita durante la pandemia ¿qué has estado haciendo? ¿qué es tu sentimiento durante la pandemia? pues mira Dina te voy a platicar es una pregunta excelente cuando comenzó la pandemia a mí me dio un periodo de depresión muy fuerte porque pues me di cuenta que aquí ya cualquiera está expuesto cuando empezó la pandemia hasta filosóficamente me puse a pensar que si por fin todos íbamos a ser iguales en donde no nada más esto le iba a pegar a los marginados en donde no les iba a pegar a los que llamamos de filosofía a los invisibles que son todos esos desprotegidos porque son pobres o por racial o por cosas que pone el sistema entonces vi que era una cosa un virus en donde realmente no te puedes proteger hoy después de 8 o 9 meses que llevamos ya en cuarentena me doy cuenta que no es cierto que nosotros que somos gente que nos podemos quedar en la casa o nos podemos guardar un poco más que somos privilegiados no estamos expuestos al virus como la gente que tuvo que salir a trabajar desde el día 1 porque o vendía tamales o al otro día toda su familia se quedaba sin comer entonces después de que pasé pues ese periodo de depresión a formar mi estudio lo tengo en mi casa entonces me puse a producir a producir a producir nunca en mi mira soy una artista muy activa soy una artista que vivo en mi estudio y dedico muchas horas de mi vida en mi estudio porque es lo que más me apasiona hacer en mi vida y me fascina pero pues teniendo acá mi estudio tenía todo ese tiempo disponible y tenía mi lugar entonces me puse a producir a producir y pues justamente como dijo Aurora soy muy inquieta soy una artista que me gusta seguir explorando entonces ya llegué a una parte pero entonces quiero explorar otra cosa y eso es el arte el arte es una cosa inmensa puedes llegar por muchas partes entonces después a partir de la pandemia he estado como explorando esta otra parte que les platicaba que es como una tensión entre dos materiales uno suave y uno rígido todo el tiempo en una misma hora pues muchísimas felicidades que impresionante toda tu labor toda tu arte la verdad quedamos muy satisfechas con esta plática y espero que toda la gente que se la perdió tenga la oportunidad de escucharla porque es una enseñanza de vida todo lo que tú haces de parte del comité de arte y cultura de Montesinaí de Vicky Michan y una servidora de Inazaga te damos las gracias enormes por esta tarde tan deliciosa que nos has brindado que sigas cosechando éxitos estoy segura que lo vas a lograr y tienes mucho camino por delante muchísimas felicidades yo le doy gracias a a cada una de ustedes por la invitación gracias a Montesinaí por abrirme un foro por permitirme pues abrir esto que es una tema es un tema bastante delicado y que lamentablemente mucha gente no lo tiene a su alcance entonces gracias por abrirme las puertas para expresar esto y para compartirlo gracias a todos ustedes que están aquí conmigo compartiendo esto por escucharme y bueno pues gracias que tengan buena tarde gracias Aurora gracias a ti gracias a todas por su participación de veras gracias por apoyar al Comité de Articultura de Montesinaí en nuestras pláticas y seguimos aún hay más muchas gracias y Elvira de veras mil gracias por esta tarde tan extraordinaria gracias a ustedes Elvira de verdad eres una mujer una mujer admirable y este pues nos ahora sí que nos has dejado con una con una lección impactante nos abres los ojos al mundo de de cosas que a lo mejor sí sabemos que existen pero que no queremos ver nos abres los ojos a la realidad te felicito de verdad de verdad que Dios te bendiga que sigas este con los éxitos y bueno te agradecemos muchísimo de parte de Articultura tu colaboración con nosotros eres un ejemplo a seguir de verdad te felicito muchísima suerte gracias gracias a todos por acompañarnos buenas tardes si quieren nos quedamos tantito Aurora Dina Elvira Elvira Rosy de Montesina y muchísimas gracias gracias a todos buenas tardes gracias